¡Salaam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh! Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Hoy lunes estamos a 12 de Ramadán 29 de junio y ya que nos acercamos a mediados de Ramadán casi empezamos a entrar en la última fase de este mes. Tengo el placer de tener conmigo como siempre a mis dos queridos hermanos a Mohammed Zayed Eliles, Salam alaikum wa sallam y a Tawfiqs del Harak, Salam alaikum wa sallam. Nos acercamos a la mitad de mes y ya cuando pasamos esa barraga de los 15 días nos vamos despidiendo ya del mes de Ramadán la verdad cuando menciona en el Sagrado Corán hablando de Ramadán días contados y realmente son días contados una vez que nos adentramos en ellos pues nos abandonan rápidamente y hace pocos días estábamos esperando y anhelando el recibimiento del mes de Ramadán estábamos contentos por haber llegado al primer día y haber hecho el ayuno el primer día y ya estamos casi en la mitad y dentro de poco lo vamos a despedir por lo tanto es una oportunidad que hay que aprovechar al máximo los que lo han aprovechado bien hasta el momento pues que sigan en ese ritmo los que no pues que retomen el camino y reflexionen respecto a ello y queda lo mejor, quedan los 10 últimos días en los cuales está la noche del destino la noche del decreto insha'Allah que Allah nos haga alcanzar la noche del Qadr y que nos haga de los aceptados y los salvados del infierno insha'Allah pues lo dicho el mes de Ramadán son pocos días unos días contados como dice Allah en el Sagrado Corán y tenemos el placer de acompañarles durante estos días tan señalados tan especiales de este mes bendito en consultas islámicas para insha'Allah contestar a todas sus dudas y sus preguntas relacionadas tanto con el mes del ayuno como el resto de cuestiones relacionadas con el islam y con la jurisprudencia islámica para hacernos llegar sus preguntas tienen el número de teléfono que es el 911-7302-51 911-7302-51 y también el email que es consultas arroba cordobainternacional.com y la página de facebook de consultas islámicas insha'Allah vamos a empezar con algunas preguntas ya que nos han llegado muchísimas preguntas por las redes sociales empezamos con algunas cortas insha'Allah dice este hermano si decido ayunar el día en el que voy a viajar pero durante el trayecto decido romper el ayuno ¿se puede hacer? En la opinión más sólida y coherente sí se puede hacer hay cierto debate entre nuestros sabios pero teniendo el hadith de Abdullah ibn Abbas que el profeta se viajó en un día a Mecca en un ramadán y pues rompió su ayuno y dijo a los sahabas de romper el ayuno mi hermano puede romper su ayuno tranquilamente y insha'Allah cuando ya pasados los días debe recuperarlo insha'Allah aunque hubiese tenido esa intención hay un debate entre nuestros sabios no quería mencionarlo pero la opinión más sólida sería lo mejor porque la base coránica en el caso del enfermo y el viajante y el hadith del profeta para salir del bata entre otros sabios otra pregunta esta vez de una hermana Yamila dice Assalamu alaikum hermanos mi pregunta es ¿hay algún tiempo a lo largo del día en el cual no sea recomendable o no se pueda recitar el sagrado corán gracias y que Allah os ayude en lo que haces? la hermana puede recitar el sagrado corán en cualquier momento del día no hay ningún momento específico en el cual se prohíbe o es desaconsejable como es el caso de la oración la oración si hay auqat karaha momentos desaconsejables o momentos reprobables para efectuar la oración voluntaria pero en el caso del sagrado corán siempre se puede recitar en cualquier momento del día o de la noche una hermana llamada Eliana nos manda una pregunta que dice lo siguiente Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh queridos hermanos Ramadan Karim y felicitaciones aunque tardías por el programa 100 dice que Allah subhanahu wa ta'ala les dé lo mejor de esta vida y de la ájera de la otra amén mi consulta es la siguiente dice sucede que practico yoga todos los días y mi esposo me ha dicho que esta práctica tiene un origen pagano y que muchos de sus movimientos son símbolos de adoración a dioses paganos del hinduismo del budismo etc yo he estado investigando un poco el tema aunque y estoy tratando de evitar hacer esos movimientos mi pregunta es ¿debería evitar 100% hacer yoga? es la mejor manera que tengo de controlar los dolores de espalda y con conyunturas de los que padezco tienen unos dolores y esta práctica de yoga pues le ayuda dice que debería evitarla o no? primero se valora de manera muy positiva este diálogo entre las parejas está muy bien que abra diálogo entre las parejas sobre cualquier tema en el tema concreto de yoga si estoy de acuerdo con la opinión del marido que tiene un origen budista hindú esto ya lo sabe todo el mundo sin embargo nuestros sabios se han dividido casi en tres opiniones a la hora de opinar sobre el tema hay unos que para ellos el yoga es totalmente prohibida y haram otros es totalmente halal y permitida otros ponen ciertas condiciones yo personalmente me creo por la tercera opinión que si teniendo evadiendo y dejando ciertos ritos por ejemplo posternarse durante la salida del sol y la caída del sol a la hora de pronunciar ciertas palabras lo que ellos llaman mantras y solamente dejando la yoga como movimientos deportivos esto islámicamente no hay ningún problema y más cuando la hermana pues tiene ciertos dolores con estas dos condiciones evitando estas mantras y salir de estos tiempos que marcan los budistas o los hindús o los maestros del yoga aunque ellos no te expresan que la salida del sol tiene que ver con la religión pero en vuestra es un islámico incluso salat lo mejor que el segundo pilar del islam está prohibido a la hora de rezar cuando sale el sol incluso cae el sol imagínese si es un deporte justo para no coincidir con los que lo adoran exactamente de esto se trata la diferencia aquí es un orden imperativo del profeta slavis evitando estas dos cosas la opinión de nuestros sabios como un deporte normal inshallah con este diálogo pues está permitido barclavico les recuerdo el número de teléfono que es el 911 7302 51 aunque el buda o sea en el budismo o en el hinduismo mejor dicho el yoga se practica como una práctica religiosa si una persona se pone a practicarla en ese en ese medio con una intención de solo ejercicio está esto está muy bien hay que matizar estamos hablando en el contexto de lo que he entendido individual ahí entra otro en el gimnasio ya estamos en un grupo ya se valoran otras cosas yo personalmente no le aconsejo a la hermana en un grupo porque ahí ella no tendrá digamos quien va a dominar el deporte las palabras estará en una situación bastante un poco complicada para para salir de estas polémicas o de estas sospechas que opte por otro tipo de deporte consultando con su propio médico traumatólogo en este caso y seguramente el traumatólogo le va a aconsejar lo mejor el mejor remedio posible para su enfermedad otra hermana dice quería preguntar sobre si se puede dar a familias cercanas como por ejemplo padres o hermanos por supuesto sí con la condición de que no nos corresponda a nosotros su manutención o la responsabilidad económica de ellos los padres que viven con nosotros y somos los responsables digamos de sus gastos de su manutención de sus asuntos pues no sería no sería permitido en este caso porque estamos ayudando a una persona que está nuestra responsabilidad y así los hermanos en su caso pero si son familiares directos pero no nos corresponde su responsabilidad económica directamente le podemos debemos en este caso dárselo a ellos antes que dársela a otras personas porque los más cercanos y los allegados y los familiares son prioritarios en el momento de hacer cualquier obra de caridad y cualquier gesto y cualquier digamos tributación digamos económica en este caso se le puede dar perfectamente con la condición de que no estén bajo nuestra custodia económica otra pregunta de begonia dice salam aleikum hermanos primeramente felicitarles por su programa inshallah sigan mucho tiempo más tengo dos preguntas la primera es si es lícito en el islam tener perros en casa esta pregunta ya la hemos planteado anteriormente pero la planteamos de nuevo mi perro llegó a mí en una situación muy difícil para mí y es de protección dice ahora no sé si es bueno tenerlo o no y otra es que cada vez que voy a rezar hago el vudú pero si he terminado mis rezos y el perro me toca hay algún inconveniente espero sus contestaciones y ya respecto a la primera pregunta ya la hemos contestado más de una vez lo mejor será que la hermana se puede evitar no tener el perro dentro de su casa hablo de la propia casa en el contexto si tiene una casa grande y un jardín o algo lo puede dedicar al perro separarlo donde ella reza habitualmente y sería lo mejor respecto a la segunda pregunta no hay ningún problema a la hora de tocar el perro tocar el perro no forma parte de las cosas que invalidan el vudú hay un debate entre los sobre la impureza del perro pero nada de tocar el perro va a invalidar al vudú no hay ningún problema su vudú se va a seguir insha'Allah válido el debate que existe entre los ulama no es acerca de romper el vudú o no romper el vudú sino si es la impureza del perro de su saliva entre las varias escuelas algo que antes de pasar una llamada no tenemos una llamada de leila desde albacete salam albacete mi pregunta es por ejemplo si tú has roto el ayuno con una hamburguesa estando fuera de casa que si invalida el ayuno invalida el ayuno es decir si usted por ejemplo está fuera de casa y come comida sí come de basura comida basura o comida poco saludable muy bien y la segunda pregunta es por ejemplo en mi caso es que se me ha olvidado ahora mismo la pregunta la pregunta de nuevo disculpe en ramadán que si por ejemplo tú no mantienes un contacto digamos muy afectivo con tus padres y demás sí que si eso también te invalida el ayuno entendido es decir tener una relación muy directa ya que si provienes de una familia desestructurada sí entendido pero no están no están peleados no sino que vamos a ver que la relación que has tenido durante la infancia y demás no ha sido buena sí te has criado con desestructuradamente sí usted se ha criado en una familia musulmana sí entendido pues inshallah enseguida le contestamos hermana Leila vale gracias bueno bueno dos preguntas una acerca de romper el ayuno ella ha dicho un ejemplo una hamburguesa que es un ejemplo de comida poco saludable etcétera si ello afecta nuestro ayuno no afectar la validez del ayuno por supuesto que no porque no se especifica no se determina el tipo de alimento obligatoriamente la sunna del profeta la tradición profética de nuestro amado profeta muhammad sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa sallam nos transmite que lo lo aconsejable lo lo que hacía el profeta muhammad sallallahu alaihi wa sallam siempre a la hora de romper el ayuno es con dátiles primero y si no tiene dátiles pues con agua directamente agua o dátiles eso sería con 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 lo cual podemos romper el ayuno respetando la sunna del profeta luego comemos lo que tenemos a nuestro alcance en ese momento si ha roto el ayuno digamos con un tipo de comida u otra eso no afecta en absoluto la validez del ayuno habría que contemplar los perjuicios a nivel de salud y lo que beneficia al cuerpo o no eso sería otra cuestión pero respecto al ayuno no tiene ninguna relación el tipo de alimento siempre que sea algo lícito algo halal permitido para los musulmanes o en ese caso puede hacerlo perfectamente perfectamente está la sunna del profeta que es lo aconsejable romper el ayuno tal y como lo hacía él hermano la segunda pregunta acerca de los lazos familiares los vínculos familiares si no mantenerlos si no visitar a la familia etcétera ello afecta nuestro ayuno durante durante el ramadad el buen trato de los padres es muy bien requerido por el corán y la sunna tratar a los padres viene directamente después de hacer tawhid y adorar a Allah en varias salidas sin embargo no forma parte de las cosas que invalida el ayuno el ayuno se trata en su definición jurídica es abstenerse a cualquier tipo de comida vivida relaciones matrimoniales y esto es lo que hay que presenciar y tener en cuenta pero no queremos decir que hay que faltar digamos respeto a nuestros padres intentar aunque el contexto de nuestra hermana lo hemos entendido pero intentar lo posible lo imposible la hermana de mantener este buen trato de cualquier manera pero no afecta para nada en su ayuno en su ayuno diario les recuerdo el número de teléfono por si tiene alguna duda tal y como las tenía la hermana Leila es el 911 73 51 una pregunta también relacionada con cosas que pueden digamos afectar el ayuno dice la hermana Joría Salam alaikum os deseo un feliz ramadán en compañía de toda vuestra familia dice mi nombre es Aisha y tengo tres preguntas tu ayuno se invalida si sales a la calle sin velo no se invalida no entra en los anuladores del ayuno como precepto la cuestión de la vestimenta pero si me atrevo a decir si le restaría le restaría recompensa si se vería menguada la recompensa de ese ayuno porque no cumplimos con los otros preceptos el hijab el velo se debe observar a lo largo de todo el año no simplemente ramadán el ayuno es algo puntual que debe hacernos reflexionar y mejorar y arrepentirnos y purificarnos y darnos perseverancia en lo bueno que hacemos y corregir lo malo que hacemos por lo tanto tiene que ser la puerta para empezar a observarlo de manera continua y de manera correcta pero hablando de la cuestión jurídica el ayuno es totalmente válido y la cuestión de su aceptación y la recompensa está en manos de los panuncos otra pregunta de la misma hermana Aisha dice si sabes que un hermano se va a casar con una mujer española cristiana solo por el interés de los papeles dice debo decírselo a la chica y advertirle me han dicho que sería haram no hacerle a la chica decirle a la chica las intenciones de este hermano con dos cosas ella está muy segura de de la intención en este caso de este señor dos se valora el tipo de relación que tiene con esta cristiana si es su amiga y más llega al nivel de ser obligatorio avisar a esta hermana si ella le pregunta esto ya sube la categoría del concepto jurídico del veredicto jurídico si le pregunta oye qué tal este señor en este caso llega a un shahada a un testimonio si ella no diga o no ha dicho la verdad no dice la verdad pues tendrá su grado del pecado de culpabilidad digamos la pregunta habla de intenciones y las intenciones solamente las conoce Allah entonces no hay que arriesgarse y igual rompe un enlace matrimonial y estropea una relación por sospechas o por predicciones que carecen de verdad y de certeza si no está segura al 100% no debe pronunciarse en este al respecto ni cuando se lo preguntan ni sin preguntárselo pero si está segura y sabe que esto va a ser un perjuicio para la persona y va a haber un engaño por el medio y va a haber digamos un fraude por parte del hombre sobre todo siendo musulmán y va a dar una mala imagen y es una amiga que la quiere y no quiere que pase por digamos problemas pues le puede le puede advertir o hacerle entender que se asegure del paso que se va a dar pero mientras se esté hablando de intenciones y de que sospecha que pueda tener los intereses aquí no podemos arriesgarnos que también al respecto de este tipo de situaciones los hermanos pues que tengan también cuidado porque el matrimonio es un tema bastante serio y hay que tomárselo con esa seriedad tenemos al teléfono al hermano Mohamed desde Madrid Salam alaykum alaykum Adelante hermano Tengo una pregunta sobre lo que se da después de Ramadán Zakat Yakat el fíter Entonces nosotros convivimos aquí lo estamos haciendo aquí con Yakat también a veces los Yakat el fíter lo mandamos en África porque allí están las personas más necesitadas entonces lo mandamos ahí entonces no sé si es bueno darlo aquí o darlo en África también eso es lo mismo Muy bien Entendido ¿Alguna otra duda hermano Mohamed? No también con Yakat Yakat lo malo si debemos darla aquí o se puede mandar a África también Entendido Gracias Mohamed Salam alaykum Bueno quedaba antes de la pregunta de Mohamed quedaba la pregunta de Aisha la tercera pregunta dice ¿Un musulmán puede quitar quitarle los hijos a una musulmán conversa con la excusa de que la familia de ella es cristiana? Pregunto porque el ex marido de una amiga mía le dice que irá a hablar con un juez musulmán para quitarle los niños diciéndole que la familia de ella es cristiana y se lo darán sin ningún problema este tipo de chantaje que a veces ocurre en algunas familias islámicamente no tiene derecho y jurídica y administrativamente tampoco entonces no sé de qué juez musulmán habla aquí no tenemos si habla del contexto español aquí no tenemos jueces musulmanes y que sepamos que sepamos vamos y si es un acta digamos registrada aquí se tiene que regir acorde a la norma establecida y la custodia compartida islámicamente también se contempla el derecho de la madre sea musulmana o no en la custodia de los niños el cuidado sobre todo en los primeros años y él tiene derecho a inculcarles los valores que vea oportunos y preservar su creencia su fe etcétera y eso tiene que ser consensuado para el bien de los mismos hijos los hijos tienen que mantener los lazos familiares con su madre y no les puede privar de esa relación afectiva con su madre sean musulmanes quiera que sigan siendo musulmanes o no esa es una cuestión islámicamente prohibida y hacerlo como chantaje para amenazar y para coaccionar y para presionar pues sería peor todavía la madre aunque sea cristiana tiene derecho a la custodia de sus hijos y verlos y tener contacto con ellos él como padre musulmán también tiene derecho en ellos debe salvaguardar su creencia y inculcarles los valores del islam y protegerles pero eso de juez musulmán y quitarle los hijos no sé de dónde lo ha traído tenemos con nosotros a Yusuf desde Magresa Salam alaikum Salam alaikum adelante hermano primero os quiero felicitar el mes del sagrado ramadán y bueno a vosotros y a todos los musulmanes en todo el mundo la pregunta es la siguiente tengo un vecino de confección cristiana es un señor mayor que falleció hoy resulta que visto que soy de confesión musulmana no sé lo que dice Sharia desde este punto de vista porque si puedo asistir por ejemplo a su funeral que será mañana entonces más que nada porque era un señor que lo estimaba y la pregunta era solo esta entendido inshallah hermano Yusuf enseguida le contestamos gracias perfecto muchas gracias hasta la mañana bueno antes de pasar con la pregunta de Yusuf desde Manresa nos quedaba la pregunta de Mohammed desde Madrid nos preguntaba acerca de tanto Zakat al-Fetar como Zakat al-Mal el ataque de Aid al-Fetar como el ataque del dinero que es el tercer pilar del Islam si es mejor entregarlo aquí en España a los más necesitados o mejor enviarlo allá donde más necesidad haga o haya por definición jurídica entre nuestros sabios es primordial nuestra realidad aquí y está permitido a mandarla si está permitido pero nuestros juristas nuestros problemas ponen ciertas condiciones todo esto es a nivel teórico dicen que se puede enviar a otro país cuando ya alhamdulillah la necesidad de aquí ya no hace falta todos los pobres han alcanzado su Zakat pero yo creo que hay que valorar el nivel de la pobreza y la necesidad aquí y allá teniendo que por definición también entre nuestros sabios y juristas no hay ningún texto que prohíbe de ahí aparte de los textos jurídicos podemos hacer una lectura de nuestra realidad aquí también tenemos pobres tenemos necesitados más en estos tiempos duros de la crisis y haciendo cierta comparación también con nuestros países de origen se puede compaginar se puede compaginar y por qué no hacer las dos cosas estamos hablando de Zakat el Fet primero Zakat el Fet es una cantidad mínima para las familias que somos y una vez al año pues se saca aquí y se puede enviar doblemente al otro país y será en charla doblemente recompensado por Allah con Allah tenemos que hacer las cuentas al contrario estamos comprando el paraíso de Allah en términos espirituales y creo que con esto y más cuando se trata de nuestras familias y de nuestros más cercanos y queridos inshallah lo que lo ideal sería sacarlo en el mismo país de residencia porque el hajid del profeta dice que es un tributo que se saca de los ricos para dárselo a sus pobres a los pobres del mismo contexto social y teniendo en cuenta que los musulmanes forman parte de su realidad social y a la hora de aportar a través de un recurso económico importante que se la saque deben de aportar en su propia realidad pero eso no quita que también hay situaciones especiales o lugares en los cuales también pueda hacer mucho más esa cantidad de dinero mandándolo a familiares o a países a otros países donde la situación no humanitaria lo necesita más como pueden ser los campos de refugiados como pueden ser por ejemplo Gaza como puede ser en África y los países de origen que normalmente hay mucha más pobreza que los países desarrollados pero lamentablemente hoy en día con la situación de crisis ya la cosa está por igual hay familias que lo están pasando muy muy mal y esa pequeña ayuda puede hacer mucho inshallah o lo suyo también es repartirla no olvidarnos de nuestra realidad social y también ayudar a nuestros hermanos que están lejos y también están sufriendo y la pregunta de Yusuf desde Manresa dice que su vecino cristiano ha fallecido hoy y si él puede ir a su funeral a digamos a mostrar sus respetos por la vecindad y por lo que implica en el islam que es algo muy valioso y muy estimado y también por la relación humana que les unía a los dos ya que le tiene afecto pues puede presentar su pésame demostrar sus sentimientos a su familia participar con ellos y aliviar su dolor en ese sentido puede asistir a su funeral en señal también de respeto y en señal de benevolencia y en señal de buen trato sin participar en la liturgia sin participar en los actos sin participar en cuestiones que son confesionales que son actos ocultos oculto determinado de de los funerales puede estar fuera de recinto digamos en el cual se desarrolla la capilla ardiente o lo que es la misa litúrgica y puede acompañar a la familia y participar con el resto de los conocidos presentando su pésame o acompañando a la familia en esos duros momentos si además lo que ha dicho Omar Mohamed Saeed debemos saber que ya somos ciudadanos y formamos parte de este país nos alegra lo que alegra a todo el mundo y nos duele lo que duele a todo el mundo y más cuando se trata de un vecino nuestro amado y querido mensajero Mohamed Salaslam pues hablaba del vecino como si fuera uno de los que tendrán el derecho a la herencia en el haidí de Abla Abbas cuando se trata de dar el pésame de estar presente con la familia gestor y solidaridad esto trata de dar esta buena imagen y buena reputación de nuestra amada y querida régimen islámica de esto pues el musulmán debe estar presente el birro el ihsan que habló en la famosa adía esta virtud esta benevolencia está requerida por Allah y más cuando se trata de un vecino cercano yo creo que el hermano debe estar presente inshallah y dar esta imagen aparte ya no solamente como ciudadanos como musulmanes pero también como ciudadanos nos vamos a una pequeña pausa esperamos sus llamadas después de la pausa son pocos minutos y volvemos salam alaikum bienvenidos de nuevo a consultas islámicas si quieren plantear sus dudas tienen el número de teléfono que es 911-7302-51 vamos a pasar con algunas de las muchas preguntas que tenemos pendientes por ejemplo el hermano Héctor nos dice salam alaikum soy un musulmán un hermano musulmán convertido al islam hago el ramadán rezo todos los días voy a la mezquita mi pregunta es si por llevar tatuajes de antes pasado antes de islam tenía tatuajes y se pregunta si por ello ha pasado primero felicitamos a nuestro hermano sobre su regreso al islam y el tema del tatuaje sabemos islámicamente hablando el hadith de Abda Abna Omar narrado por los dos imams buhar y muslim que Allah maldijó a las tatuadoras y las que se hacen tatuajes las dos y el juicio jurídico vale igual de la misma manera que los hombres y las mujeres pero en este caso nuestro hermano no sabía esto además lo tenía hecho antes de su regreso al islam y al abrazar al islam el islam expía todo lo anterior borra todo lo anterior y Allah perdona todo lo anterior que el hermano el hamlah se sienta feliz que siga yendo a la mezquita y yo solamente de una manera personal le aconsejo tenerlo tapado entre los hermanos que evita las preguntas y ya está en este caso no es una cuestión que se responsabiliza de ella ahora porque a la hora de abrazar al islam inshallah se le borra todo lo anterior empieza con una página nueva y no se le tiene en cuenta todo lo que haya hecho anteriormente empieza desde cero a partir de ahora es cuando no debe aplicarse ningún tatuaje ni interesarse por oído sabiendo su juicio legal en la jurisprudencia islámica también yo le aconsejaría al hermano con una cuestión personal cuando tenga la posibilidad económica de ello pues quitárselo bueno a través de duele mucho sí operaciones láser y cuesta también si tiene esa posibilidad si no que no se preocupe en absoluto porque es una cuestión anterior a su islam y Allah no se la tiene en cuenta lo que cuenta son sus obras ahora una vez que haya abrazado al islam que rece que ayune que se esfuerce por aprender más el islam que se relacione con hermanos que le ayuden a perseverarse y afianzar sus pasos en el camino de la adoración de Allah y todo lo anterior que se olvide de ello un email que nos llega de Paula dice lo siguiente salam alaikum dice soy Hanan es una hermana conversa o que ha entrado al islam y se llama Hanan de Madrid quería preguntar hasta qué punto debemos vigilar los componentes de los alimentos que consumimos sobre todo por el tema de los aditivos E que empiezan con la letra E ya que se hacen con ácidos grasos por ejemplo el E471 de los que no especifican su origen lo llevan helados mantequillas masas precocinadas quesos etc y el queso que lleva cuajo también nos pregunta aparte acerca del queso que lleva cuajo que quizá tenga un origen animal el tema ya lo hemos aclarado y me parece que hay todo un vídeo colgado en nuestra página aconsejo a la hermana de consultar este vídeo porque ahí se especifica de manera bastante detallada el debate entre nuestros sabios sobre los productos en su origen impuro es decir haram cuando pasan por un proceso de una transformación por sol por química o por cualquier otra cosa cambian su estado se transforma pasan de un estado impuro o haram prohibido con esta transformación llegan a otro estado incluso cambia de nombre antes era el alcohol después de la fermentación ahora tenemos otro producto que se llama vinagre y el hadith del profeta era de las comidas más favoritas y queridas por el profeta sallallahu alaihi wasallam si esa es la estihala está lo que se denomina en el fiqh la estihala este proceso de transformación en este caso se aplica esta estihala esta transformación a todos estos productos incluso el ejemplo del cuajo hubo casi un ejemplo idéntico en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam pues compraban queso de los persas y los persas eran mogos eran zoroastros zoroastros ni siquiera del libro sagrado de la gente del libro y preguntaron a Salmel Farisi que venía de persa y con el permiso del profeta sallallahu alaihi wasallam estaba totalmente permitido porque ya transforma el origen si es impuro si es gelatina porcina estas cosas se transforma que la hermana no se preocupe y inshallah es halal tomar estos productos inshallah tenemos una llamada tenemos con nosotros a Mariam desde Madrid salam alaikum y alaikum salam queridos hermanos Ramadam Mubarak igualmente y un saludo muy muy fuerte y ánimo con estos calores que nos vamos a derretir como bombones mira mi pregunta es la siguiente yo tengo a mi niño que tiene 10 años y bueno pues nosotros por nuestra situación económica que estamos con una renta mínima pues llevarle a un colegio árabe en el que entra el islam en el que entra una educación árabe no nos lo podemos permitir pero mi hijo yo lo veo que es que se muere cada vez que reza cuando hay que rezar en alto se pone con una entrega cuando se va a la mezquita con su padre para saludar abraza y saluda al padre yo que sé es masaba una cosa y no quiero que mi hijo a lo mejor me está pidiendo mamá quiero estudiar mamá quiero estudiar entonces aquí en madrid no sé dónde dirigirme no sé dónde ir no sé quién me puede orientar o quién me puede ayudar esa es mi pregunta si usted más o menos por qué zona vive zona norte sur este oeste zona sur nosotros somos de parla entendido y entonces no se quedaría solamente lo que es los fines de semana porque los fines de semana para él yo veo que para mi hijo o sea no es que sepa mucho que no pobrecito mío que le cuesta muchísimo ¿no? el aprenderlo pero que a él le gustaría o sea lo que es pues el hábito el coger el islam coger el islam y mamá yo quiero leerle mamá y porque yo no sé y mamá no sé claro no sé me gustaría ayudarle yo como madre me gustaría ayudarle Inshallah pues ojalá sea así Barclavik hermana Mariam Muchísimas gracias por haberme hoy gracias Pues ahí queda la pregunta de Mariam Inshallah la contestamos después de contestar el resto de preguntas de Paula acerca del cuajo y de los alimentos los aditivos el hermano Taufik habló del Sihallah pero también hay que tener en cuenta la cantidad ¿no? que la cantidad de estos aditivos o estos ingredientes aunque aunque provengan de un origen que no es halal ¿no se tiene en cuenta la cantidad? La cantidad también se tiene en cuenta y eso es lo que se denomina también el istihallah bel istihlak la transformación por proporción que significa istihlak que una parte se esfuma se difumina se pierde que una parte mínima se pierde en una parte mayoritaria y tenemos el ejemplo del agua digamos que se caen gotas de alguna sustancia impura y el agua pura es predominante en ese caso no se percibe no cambia el estado original de ese agua por lo tanto el juicio jurídico es que es un agua pura que se puede utilizar para la evolución etcétera etcétera y así en la alimentación y tenemos muchos hadices del profeta muhammad sallallahu alaihi wa sallam aquellas personas que preguntaron cuando le preguntaron al profeta el caso de un ratón que se cayó en un recipiente que tenía digamos mantequilla salada que es lo que habría que hacer pues quitar los bordes y eliminar la parte que se tocó y mantener el resto sin entrar en los detalles y sin que eso afectase digamos el estado de la pureza del producto yo aparte de la cuestión de la transformación aparte de la cuestión de la transformación química la transformación por proporción es tener la certeza de que esos productos porque también se ha creado una paranoia respecto a ciertos aditivos y ciertos nombres y unos listados y se publican por internet sin tener la constancia científica sin tener la certeza de que ese número ese aditivo corresponde a un origen animal y a un origen porcino hay a veces que no son del todo cierto por lo tanto no tenemos que caernos en esa obsesión debemos de excepcionarnos y asegurarnos de lo que comemos y como musulmanes tenemos que tener claro lo lícito y lo ilícito a la hora de llevarnos algo a la boca pero tampoco tiene que ser una obsesión y entrar digamos en una paranoia de estar sospechando de todos los números y complicándonos la vida y la vida de nuestros hermanos la segunda pregunta de la hermana Hanan dice otra consulta es si es recomendable el jilber o también llamado jimar pañuelo de una pieza hasta la cintura o rodillas dice y que condiciones se necesitan para llevarlo es decir soy conversa aprendo cada día tengo muchos fallos que intento solucionar no conozco la jurisprudencia islámica y dice no me siento digna de vestirlo pero cuando se lo veo a otras hermanas siento que quiero llevarlo ¿qué le podemos decir al respecto hermano? con todo respeto me hace gracia lo de no me siento digna para llevarlo como si hablase de alguna vestimenta bajada del cielo no angelical o algo que mencionó el profeta el jilber es una cuestión tradicional en el islam no hay una vestimenta islámica hay condiciones de la vestimenta tanto para hombre como para mujeres el profeta vestía la vestimenta acorde a su a su contexto social el profeta vestía lo mismo que vestía Abu Yal que era el primer enemigo del islam y era un pagano y un incrédulo y un enemigo declarado del islam veías la vestimenta de Abu Yal es la misma que llevaba el profeta y llevaban los pobres y los ricos todos se vestían acorde a un contexto social en el islam se respetó esa cuestión tradicional y se le aplicó unas condiciones tanto para hombres como para mujeres para las mujeres hay unas condiciones determinadas respetando y teniendo en cuenta su fisiología su cuerpo la naturaleza de su cuerpo etcétera y el hombre lo mismo las condiciones de la vestimenta de la mujer en el islam que no sea transparente que sea ancha que no sea propia de las otras confesiones cuando se habla de vestimenta confesional que no sea elícita el material en sí ilícito que no sea un material robado que no sea un material hecho por sustancias ilícitas para los musulmanes y que no sea para destacar y por soberbia que no sea para la fama y llamar la atención y sea muy para llamar la atención muy llamativo si una vestimenta respeta esas condiciones que cubra todo el cuerpo que sea ancha que no determine las facciones del cuerpo que no sea transparente que no sean colores llamativos que no sea ilícito que no sea propiedad es vestimenta islámica lo del jilbab y esas dos piezas son más propias de otras culturas e incluso no sé por dónde dicen que es una vestimenta islámica parece un kimono de ciertos deportes no viene diseñado en ningún hadith del profeta que el jilbab tiene que ser de esa manera y no es conocido en ciertos en ciertos en ciertos contextos sociales las mujeres en el Magreb se visten de una manera las mujeres en Egipto se visten de otra las mujeres en Arabia Saudí se visten de una manera las mujeres afganas se visten de otra manera las mujeres pakistanís se visten de otra manera las africanas se visten son vestimentas tradicionales ¿Pueden cumplir esas condiciones? ¿Pueden cumplir esas condiciones o no el jilbab marroquí si lo si respetas en ello a la hora de diseñarlo y confeccionarlo las pautas de la vestimenta islámica, sería respetuoso y cumpliría con esa función. Pero si lo diseñas acorde a la moda y acorde al estilismo actual, pasa a ser una prenda totalmente prohibida. Lo mismo pasaría con el jimar y lo mismo pasaría con el jilbab, entre comillas. No hay ningún hadith que determina que el jilbab sea de ese formato, con dos piezas y que el jimara está a la rodilla y colores azules y rosas y pantalones recogidos, etc. Son tendencias, son modas, son productos que se venden hoy en día, pero hasta llegar al punto de decir, lo más virtuoso es esto, y para vestirlo tienes que llegar a un nivel más allá máximo de tal, y para vestirlo tienes que tener ciertas condiciones. ¿Dónde viene eso? Es demagogia que no deben de caer en ella las hermanas. Las hermanas tienen, insisto, en que hay condiciones para la vestimenta islámica que se tienen que respetar, tanto para hombres como para mujeres. Esta no es una vestimenta islámica. Y lo que lleva el hermano también es una vestimenta islámica. Por llevar la candora o el camiso o el chilaba, no soy más musulmán que aquel que lleva un traje. Mientras el hermano vestido con traje y chaqueta y se respete las condiciones, es incluso mejor musulmán con buenas modales y con una rectitud y con una buena conducta que aquel que lleva un camis y lleva un jilbab y es un desviado del camino de Allah. Esta es una vestimenta tradicional, propia del norte de África, de donde es mi origen, que es de Marruecos, y no por ello soy más musulmán o menos musulmán. Hay que respetar las condiciones de la vestimenta y no hay que exportar modelos de vestimenta ajenos a nuestra realidad. Que las marroquíes se vistan acorde a lo que han visto sus abuelas y sus madres y sus bisabuelas. Y que las de Oriente se visten acorde al contexto oriental. Y las de Occidente se visten acorde al contexto occidental, respetando las condiciones de la vestimenta en la jurisprudencia islámica. Mark Laufik, hermano Taufik, una pregunta que nos plantea la hermana Farida, antes de pasar a la pregunta de la hermana Mariam, quien nos planteó por teléfono. Dice, salam alaikum, estimados hermanos, me dirijo a ustedes con una pregunta acerca de la filia. Dice, me gustaría saber, además de las personas necesitadas, si se puede dar alguna asociación. Me gustaría preguntaros si conocéis alguna asociación que colabore con nuestros hermanos en Siria. Permitido, está permitido cuando se trata de una asociación que trata y trabaja con pobres y con gente necesitada. En el contexto actual nuestro, yo creo que nuestros hermanos en Siria, nuestros hermanos en Gaza, nuestros hermanos en Borma, Bermania, y yo creo que están pasando unos momentos tan duros, yo me atrevo a decir, quizás superan la condición económica de nuestros hermanos aquí en España. Por supuesto. Nuestros sabios han hablado más de una vez que está totalmente permitido cuando nuestros hermanos se encuentran en un estado de máxima necesidad, incluso una urgencia. El Hamla está totalmente permitido, pues una asociación humanitaria de confianza y que sea legal, porque el tema del dinero hay que tener mucha cautela con ello. Y en esto, pues el Hamla, yo creo que está totalmente permitido, inshallah. Bueno, claro, vi que otra pregunta suya es la siguiente, dice, la segunda duda que tengo es que como ya no puedo ayunar, cosa que me entristece enormemente, si alguna vez de manera esporádica puedo hacerlo en algún día, señalado como a Árafa, por ejemplo, están siendo unos días muy duros para mí, porque echo de menos esa hermandad, de esa maravillosa, ese maravilloso mes, y pienso que soy menos por no estar ayunando, no sé cómo quitarme este remordimiento. Ella, por alguna razón, alguna excusa, no puede ayunar y se siente así. Si la excusa es médica y cuando hablamos de salud, son temas serios. El Islam, el tema del ayuno, aparte de su faceta espiritual, no es una carga, no es algo de sufrir, al contrario, se respeta el deseo de nuestra hermana, pero su salud y su estado de salud es primordial. Tiene que tenerlo muy en cuenta, inshallah. Pero hay otros tipos de ibadah, de actos, que tendrán el mismo valor o más, desde sadagat, desde ayudar a los pobres, como ya he mencionado, y tendrán la misma recompensa o más, inshallah. La pregunta que quedaba pendiente de Mariam, por teléfono, que nos explicó el ímpetu y el entusiasmo que tiene su hijo y quiere ayuda para canalizar, digamos, esa energía. Desde aquí le felicitamos, ¿no?, por su espíritu también, querer ayudar a su hijo y proporcionarle la educación que él anhela y que su hijo, desde los primeros años, se esté interesando, inshallah, por la religión y por aprender y saber más sobre sus orígenes y saber rezar correctamente, etc. Es una problemática que tienen la mayoría de las familias. Hoy en día carecemos, lamentablemente, de esos colegios, digamos, ordinarios, en los cuales pueden nuestros hijos estudiar, aparte, digamos, de las otras materias y las otras asignaturas exigidas por el sistema escolar, pues la lengua árabe, la educación islámica, los valores del islam y de la religión islámica. Y nos queda la alternativa de los colegios o los centros complementarios de fin de semana, ¿no? Yo, hablando del centro cultural islámico con el cual colaboro y de cual formo parte con mucha honra, es el centro cultural islámico Asuna, que está también en el sur de Madrid. Si lo conoce, también se puede acercar ahí e inscribir su hijo para las clases de fines de semana. Solamente proporcionamos, digamos, las clases de árabe y educación islámica los fines de semana. Y si están en una situación económica, digamos, difícil, que no se preocupen por ello, porque también el colegio es un colegio solidario y se tiene en cuenta la capacidad económica de las familias y se proporcionan el material escolar. Incluso pueden estudiar sin que tengan que pagar las familias que están en una situación económica difícil o cualquier otro centro que vea oportuno. Todas las mezquitas y todos los centros islámicos, alhamdulillah, hoy en día tienen esas escuelas complementarias de fin de semana donde se enseña con los pocos medios que hay. El árabe, la educación islámica, se memoriza el sagrado Corán. Yo creo que ante, digamos, esa carencia que tenemos es una alternativa que hay que tener en cuenta. Están cerca, inshallah, si en Parla no tienen esa posibilidad, que se acerquen y nosotros les entenderemos, inshallah, encantados ahí. Bueno, claro, la hermana Gemma Gubianas dice ¿Podrían explicarme la diferencia entre una mezquita y un oratorio, los elementos característicos de algunos de esos espacios, las trabas urbanísticas y administrativas con que se enfrentan dichas construcciones en nuestro país, a confesional que no es laico, y si fueran tan amables, podrían decirme dónde se encuentra una mezquita en mi comunidad autonómica, que es Cataluña. El tema de oratorio, mezquita, hay varios debates. Hablamos según términos léxicos, hablamos términos jurídicos, o hablamos en términos urbanísticos. Términos léxicos se dice oratorio, musallah, mesjid, mezquita. A nivel de la opinión jurídica, el mesjid es donde rezamos, como hablamos de un mesjid jame, un mesjid donde se realiza sobre todo la jutba del viernes. Oratorio puede ser una mezquita, solamente de los cinco rezos, o del día del Eid, cuando salen las afueras. Es algo un poco provisional, no como algo que es fijo de la mezquita. Nuestros juristas hablan sobre todo, cuando se habla de una mezquita, mesjid, donde se hace tahiyyatul mesjid, en términos feqh jurídicos, estos saludos de dos racas de saludos que hacemos, una mezquita debe ser, en términos jurídicos, waqf, propiedad de los propios musulmanes. Esto es muy importante a la hora de aplicar esta definición de si es una mezquita o no. A nivel urbanístico, pues una mezquita tendrá un minarete, no tendrá un minarete. Ayer estuve con los hermanos de Yescas y tenía una mezquita con minarete, aquí en la comunidad de Castilla-La Mancha. Y el ayuntamiento los ha dado permiso y todo. Me quedé impresionado. Solamente veía minaretes en los grandes centros islámicos, pero aquí, los hermanos, en una mezquita bellísima, tenían un minarete con la autoridad del propio ayuntamiento. ¿Y en Cataluña tú que la conoces bien? ¿Existe una mezquita propiamente dicha? Lo siento decirle a la hermana Gemma en toda Cataluña, donde está el número y la presencia más grande de los musulmanes. Medio millón. Hemos pasado en medio millón y no hay ninguna mezquita con estas condiciones, minarete, centro cultural, islámico, con todos los departamentos. Es un sueño, es algo que los propios musulmanes hasta hoy no han tenido el éxito de realizarlo. Hay que hacer autocrítica porque los musulmanes no han llegado a cumplir con esta aspiración de todos. Es una hora que los musulmanes se despiertan, que hagan autocrítica y dejan de esperar a este país, al otro país, que les regale una mezquita o que les da una suma de dinero. Somos capaces, inshallah, de tener una mezquita como Dios manda y urbanísticamente hablando, un monumento más de la ciudad y que sea también un departamento que ofrezca servicios a todo el conjunto de la ciudadanía, inshallah. Claro. Bueno, Mohamed Said, nos queda un minuto más o menos rápidamente. Leila dice, salam alaikum, tengo una duda, me quiero poner el neqab, pero no sé si está prohibido o no en Castilla-La Mancha, que acabamos de mencionar. ¿Me sabríais decir si está prohibido y si es así, ¿cuáles son las consecuencias para que lo afiquen? Está muy relacionada con la última pregunta. Sí, creo que no está prohibido. En Castilla-La Mancha, el Supremo falló a favor del derecho de las mujeres a llevar esa prenda o a no legalizar, a no prohibirlo como prenda, pero no le aconsejamos a la hermana que lleve el neqab porque va a ser una cuestión que le va a suscitar muchas incomodidades, va a ser muy vista, va a llamar mucho la atención, le van a molestar más de una vez. ¿Qué es totalmente lo contrario? Lo contrario de llevar el velo. Si se encontrase en un país donde se llevase fácilmente, está reconocido socialmente, la gente lo tolera, la gente está acostumbrada a verlo, Castilla-La Mancha no creo que sea el mejor sitio para llevarlo, ni ninguna comunidad, estamos hablando de Cataluña donde hay medio millón de musulmanes y hay problemas con ello. Castilla-La Mancha no sé el número de los musulmanes, creo que no llegan ni a los 100.000 en el conjunto de toda la comunidad autónoma, por lo tanto no sería recomendable alarmarnos, no sería recomendable ponernos en punto de mira en situaciones incómodas que en cada momento se tiene que identificar cualquier gestión administrativa, si va al médico, si entra al supermercado, si sale... Entonces ofrece su vida diaria. Eso es, si va a estar mal vista, mientras lleve su hijab correctamente, Inshallah o Ta'ala, si ella opta por ello, es una libertad personal y es una decisión personal y no es obligatorio, es algo permitido, Alhamdulillah, y si lo ve como una virtud, lo puede llevar. Pero un consejo de un hermano que vive aquí, que conoce la realidad social y jurídica, es que no se lo recomendamos, Inshallah o Ta'ala, cuando esté en un país musulmano, un país donde se lleva fácilmente, lo puede contemplar, Inshallah o Ta'ala. Baratulahuficum, solo me queda daros las gracias, Mohamed Saeed, muchísimas gracias por todo, y tawfiqs deli, y Baratulahufic, por tus explicaciones, y a ustedes, muchísimas gracias, por habernos seguido, haber participado con nosotros, nos vemos, Inshallah, el jueves que viene, que ya estaremos entrando, en la tercera semana, de Ramadan, que pasen una bendita semana, Salam alaikum, alaikum, y alaikum. Altyazı M.K.